La tristeza son bengalas que decoran mi cuarto cuando te marchas, cuando me largo de este agujero Parece tan curioso desplazarme por mi música, mirarte a los ojos en esta noche acústica Me cambia el semblante cuando entro en la base, yo pongo el talento con talante, perfil elegante Hablas tantas emociones, me atan el cerebro, son diferentes flores de jardines de ilusiones Mi aficiones respirando de buen rollo, fumándome a tu vera con cariño y un buen cogollo No parar de bromear, bailar alrededor de las farolas, llenarme los zapatos de arena, jugar a romper las olas bajo esta luna llena Soy el loco Don Quijote, mi gato Sancho Panza, molino imaginario y que nos vamos de caza Tu voz es el diamante elegante, yo el simple anillo amigo, encajo en mi ombligo yo Viajo en mentira y sueño aburrido mientras chico vive en tu silencio aparente divertido Solo encajo en mi ombligo, solo encajo en mi ombligo Hoy necesito la pureza de mis letras, la mejor fragancia, no hace falta coherencia decadente Tu ignorancia, mi poesía transparente y con la última esperanza yo me agarro un clavo ardiente Archivo verdades ensuciadas con mentiras liberadas, los colchones deprimidos por la falta de tu ruido Condones caducados, silencio más que hablado, sus cojones acojonados Tienen miedo si me impongo, me descompongo y me escondo en mi libreta Dejarme no estar quieta, lucho con la garganta y paseo entre viñetas Aprender a valorarse ya por día y daros cuenta Momentos pa' pensar sin volver a equivocarse, ya ni vuelta atrás, no volver a equivocarse Momentos pa' pensar sin volver a equivocarse, ya ni vuelta atrás, no volver a equivocarse Soy el loco Don Quijote y mi gato Sancho Panza, molino imaginario y que nos vamos de caza Tu voz es el diamante elegante, yo el simple anillo amigo, encajo en mi ombligo yo Viajo en mentira y sueño aburrido mientras chico vive en tu silencio aparente divertido Solo encajo en mi ombligo, solo encajo en mi ombligo Solo encajo en mi ombligo, solo encajo en mi ombligo